Puebla, sonidos y discursos Redoblamos tambores Aquí tenemos al buen Eleazar Que además inaugura la presencia, la entrevista presencial Es el primer invitado presencial Agradecido, muy agradecido Amigos, ustedes díganme Pues a mí me gustaría partir de que a toda la banda que no conoce el proyecto ¿Qué es Santos Remedios? ¿Y cómo ha sido o cuál es lo que hay en el Santos Remedios? Bueno, el Santos Remedios es, de entrada es un bar Pero yo me propuse hacer eventos, hacer tocadas Sobre todo apoyar la escena local Bueno, puedo contar así una historia desde que éramos jóvenes Siempre, bueno, más chavos, más chavos Éramos más Más chavos, más chavos Siempre ha habido ese problema de que hay un bar o un lugar donde Empieza a haber tocadas Este lugar se muere Como decía hace rato Flow Surgen bandas, se van deshaciendo Se van desintegrando Se van desapareciendo Y eso Algunas generaciones, algunas personas lo vivimos Y se quedan en el recuerdo Otras personas lo desconocen Y se va perdiendo toda esa esencia, ¿no? Pero sobre todo el propósito del lugar es apoyar la contracultura y los subterráneos No somos los únicos Yo creo que formamos parte de un circuito Una vez un amigo me preguntó que si yo tenía competencia Y me dice, oye, ¿cómo va la competencia? Le digo, pues yo no tengo ninguna competencia, ¿no? Le digo, porque entre todos los que estamos ahí Que ves el Caruso, este Nahuali, el Nexus El Bernadio y el Sanate Hacemos un circuito, ¿no? O sea, a veces llegamos a compartir bandas Pero todos, así como Foro Creamos ese circuito para que lo subterráneo Y lo underground se dé a conocer O sea, que llegue la banda O sea, la banda al final No te puedes pelear una banda de 40 personas Cuando esa banda va recorriendo a todos, ¿no? O sea, están un rato allá O están un rato, otro rato allá O están con nosotros Pero ese circuito Es lo que genera Que esta escena subsista Pues ya lo decía hace rato El flow Que subsiste porque se sienten Identificados también, ¿no? Y mucho de esa identidad está Por lo que consume O sea, más allá de la chela Se consume música Sí Y tú eres un gran coleccionista Melómano Tienes la historia del rock mexicano Pero cuéntale a la banda ¿Qué es lo que tienes musicalmente? ¿Qué es lo que te motivó a conseguir esas cosas? Cuéntale ¿Qué tienes? Esos tesoros Pues desde hace rato que llegué Y empezamos a platicar de discos, ¿no? Yo, este... A mí siempre me ha gustado la música O sea, de niño, ya sabes Bueno, no sé a los demás Pero de mi parte A mi papá le gustaba mucho Y de niño pues me regaló Me regaló toda la psicografía, ¿no? Y creces con eso, ¿no? O sea, bueno, yo crecí con eso Clavándome, escuchándolos Y, este... Y se clavaron muy dentro de mí, ¿no? Ya cuando fui entrando, por ejemplo A la secundaria Me tocó todo ese boom de rock en tu idioma Y, este... Y pues me cambió todo eso El concepto, ¿no? Y me llamaba mucho la atención En la música Hay veces que las letras No las comprendía bien Porque eso viene después Este... Pero yo cuando... Digamos, ya como un adolescente Tenía como 17 años Cuando en la televisión Que no era MTV Sino... No sé si recuerdas Que en los noventas Habían varios programas De videos musicales, ¿no? En la televisión Y vi a Nirvana Pues ahí fue donde dije Guau, ¿no? Entonces me clavé Y... Junté, pues... Lo primer dinero que tenía Y, este... Hice varias veces, ¿sabes, no? A chambear, no quiero sacar la basura Y... Oye, te doy esto O cualquier cosa, ¿no? En ese entonces Yo me había mudado al DEFI A vivir un rato con mi abuela Y, este... Y junté un barro Y me acuerdo que Lo primero que hice Con ese dinero Fui a estas tiendas de música Que habían en la zona rosa Y me compré cuatro cassettes El... Fue el Nevermind de Nirvana El Blood Sugar Sex Magic De los Red Hot Chili Peppers El Circo de la Maldita Vecindad Y el primero de Café Tacuba, ¿no? Estamos hablando de mil novecientos... Noventa y dos, noventa y tres Se dio cuenta en un programa Que ustedes mencionaron Noventa y tres, noventa y cuatro O sea, por ahí estamos O sea, fíjese usted En qué sitio estamos Y bueno, y con... Y a partir de eso Me dediqué a escuchar Música, ¿no? Un montón de amigos Que teníamos en esa época Que también compartíamos Esa juventud Y esos gustos musicales Y había gente más grande Así como el Cremo Que... Es un Tata Sí, es un Tata Que, bueno, por él Bueno, nosotros Bueno, por lo menos Yo fui conociendo otros géneros, ¿no? Había banda más clavada Como el Maestro Blaster Que le gustaba más el metal Y así, bueno Todo ese círculo Te va recomendando cosas Y va haciendo Que te acerques a la música, ¿no? Cuando abrieron el mix-up En Angelopolis Me entré a trabajar Ahí Y estuve ahí trabajando Siete años Y pues Con más razón Yo me acuerdo que Entré a trabajar Al mix-up Y me dicen No, pues te toca El molde electrónico, ¿no? Yo no sabía nada De música electrónica Más que Este Yarmichel Yarrén, ¿no? Y este Y decían No, pues ¿Qué hago, no? Con este gran mundo Que no conoces, ¿no? Y Y aparte La música no me atraía tanto En ese tiempo La música electrónica Pues a esforzarse, ¿no? A escuchar A conocer bandas Y Y ese Como decía Este Flow hace rato Este Es un Un ejercicio que tú haces, ¿no? Y Después Inconscientemente Te va gustando Lo vas entendiendo Lo vas asimilando Y eso te hace llevar Oír hacia otras músicas Hacia otros géneros Y Y te clavas Y te cuentas Cuéntas Todo un mundo Es un universo Y quieres escuchar Más, 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 más Me salí de trabajar Del mix-up Y decía No, pues el mundo Ya se acabó, ¿no? Porque dije Ahora, ¿cómo hago Para Conocer más música? Ya estaba yo acostumbrado Pero Ahí estaba La Biblia Que es el internet Entonces Ahí Pues ya sabes Me empecé A meter páginas Donde recomendaban Discos Empecé a conocer Más revistas Empecé a comprar Rock Deluxe La Moyo Y Y de ahí Te vas enterando De las novedades ¿No? Yo creo que No No sea yo No soy el primero Que les sucede eso Yo recuerdo Documentales Con Integrantes De SAIS Con Este cuate El de HIP 70 ¿Cómo se llama? Armando Blanco Armando Blanco Y hablan Y hablan precisamente De eso, ¿no? Que Por medio de las revistas Que conseguían De Europeas O americanas Pues iban Conociendo Discos Y nuevas bandas Y eso te lleva Pues a seguir Y escuchar Y escuchar música A ver Aprovechando Bandas poblanas Bandas poblanas Actuales Que conociste así A través de Vemos Y foros Y foros Bueno, a ustedes Me acuerdo que Haberlos visto ahí En este Aquí por En el En el umbral En el umbral Exactamente A Sol Negro A esta otra banda Este Bueno, a mí Sabes que Me gustaba mucho La compañía eléctrica Claro Porque la semana pasada Tuvimos a Bernardo En entrevista Durante la compañía Usted no sabe Pero aquí tenemos Los discos Un cassette Es el cassette El material sonoro De las bandas De Puebla Están acá atrás Como escenario Aquí está Este Sí No, sí Es el 92 92 91 Pero 92 Bueno, lo que no saben Mucho La banda de bandas Yo en ese entonces Me gustaba mucho La compañía eléctrica Pero Algunos géneros Todavía No los conocía Y Y no los Entendía ¿No? Pero Ya Una vez Creciente Y consumiendo Bastante música Me di cuenta Que eran los Smiths Poblan No Decían Estos güeyes Están trabados Con los Smiths ¿No? Y una vez Hablando Porque tengo El honor Y De ser Amigo Del Gogo Uno de mis Maestros Le digo Oye Maestro No man ¿Qué pensaban En ese momento? ¿No? O sea Yo los escucho Y ahorita Los entiendo Mucho mejor Y digo Estos güeyes Que eran los Smiths Que eran una Muy buena banda Muy buena banda O sea Que si Tocó Con Pues dio un salto Un gran salto Porque Se fueron a vivir Al DF Y estuvieron tocando Con todas las bandas De los noventas Con la maldita Con Tijuana No Hasta con el tri Hasta con el tri Exactamente Y Y digo Y ¿Cómo fue posible Que la banda En su momento No los hayan Apreciado Y no los hayan Entendido ¿No? La semana pasada Yo decía Que es la banda Con más público Que ha tenido O sea La banda poblana Que ha tenido Más público En la historia Del rock poblano Sin duda Sin duda Y una vez Una tocada Aquí cerca Sobre la 16 Donde la banda Convocó A más de 2000 Personas Y no lo he vuelto a ver Sí Exactamente Sí Y digo Bueno Para mí Mi banda favorita Poblana La compañía eléctrica Y Pues fíjate que O sea Con el tiempo Ves Bandas Surgir Desaparecer Y Una vez Platicando Con otro amigo Decía No es que El rock Está muerto Es que no hay escena No Sí hay escena Siempre ha habido Una escena En Puebla Siempre se ha mantenido Este Yo ahorita veo O sea Gracias al Al lugar He tenido He tenido El contacto Con varias Bandas Poblanas Este Y Y Las he visto Crecer O sea Por ejemplo El cassette Roto Que es una De las bandas Que empezó a tocar Ahí en el Santos Yo me acuerdo La primera vez Que lo escuché O sea No les entendía ¿No? Y son de esas bandas Que me decían Oye ¿Puedo hacer una tocada? No Sí hazla ¿No? O sea No hay bronca Pero los he visto Crecer musicalmente Y ahorita Es una de las bandas Que yo digo Que tienen un sonido Un sonido propio Y un sonido ya pulido Pero eso se da Con el tiempo Claro Y con el tiempo Y con los foros Porque Uno Una banda Necesita esos foros Para crecer con el público Definitivamente Y este Pero Y bueno Hay muy buenas bandas Lo he escuchado Apenas Este Que hicieron Una presentación De videos Ahí en el Santos Escuchar Relicario O sea Conozco a Roberto Al vocalista De vista Este Pues No hemos tenido La oportunidad De presentarnos Pero Presentó su video ¿En ver al lado? Este No creo que fue El de El de luz El de luz Fue el de luz Y Y que de impresión O sea Un Buen video Producido Una banda Ya con Un sonido Muy muy Trabajado Pero eso Será con el tiempo Buenos músicos Yo me quedé Así Dije Guau Entonces Si Si hay escena Solamente Que hay que Apoyarla ¿No? Hay que apoyarla Este Como diría Alex Lora El rock Es un deporte Hay que practicarlo ¿No? No Y es verdad O sea A mí Yo no soy fan del tri ¿No? Y el Alex Lora No me cae muy bien Pero hay cosas Que te digo O sea Que con el tiempo O sea Vas entendiendo ¿Por qué son? O por qué se dicen ¿No? Y es cuando dices No Pues me quito el sombrero Exactamente Pues creo que queda Decirle al público Que practique El deporte Del rock and roll En el Santos Remedio Porque además Hay una situación Por ahí ¿No? ¿No? Pues mira Es lo que Comentábamos Hace rato Hemos visto Muchos lugares Desaparecer Donde Se apoya El rock Y pues No sé A qué se deba ¿No? Pero hay Decisiones De que no son De nosotras De nosotros Perdón Y que las toman Pues los dueños De las casas ¿No? Entonces Pues te piden el lugar Yo la verdad Ya me pidieron el lugar Este Estábamos buscando Donde Donde Este Mudarnos Creímos Encontrar el lugar Pero sucedió lo mismo Este Y siempre que Firmen un contrato Lean las letras chiquitas Como dicen Siempre Entonces Si no te llevas Una mala sorpresa Entonces Este Bueno en este lugar Donde ya había Hemos Firmado un contrato Y un convenio Pues ya Se está viniendo abajo Y es por lo mismo ¿No? Porque Pues hay mucha intolerancia Hay veces que La gente adulta No Se vuelven como Como Se quieren creer Como dueños De 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 la verdad Y de la pulcritud Y De muchas cosas Sigue existiendo Y sigue existiendo Eso Creo que cada vez Es menos Pero si existe Pero la juventud Siempre ha empujado Y Así que la juventud Se vive solamente Una vez Pero Toda esta Toda esta Toda esta energía Es la que Gase que exista Por ejemplo La contracultura Lo subterráneo Y Y Siempre va a existir Porque sucede esto ¿No? Se vienen abajo Estos foros Se acaba Una época Pero Surgen Nuevas generaciones Que vienen Impulsando O que creen en eso O que se casan Con eso ¿No? Entonces Pues hay que apoyarlo Hay que decir La dirección Del Santo Remedios Si nos contamos Bueno La dirección Del Santo Remedios Es Dos sur Mil ciento cinco En el centro De Puebla Y este Y en las redes Estamos por ejemplo En Instagram Como Santo Remedios Puebla Y en Facebook Santo Remedios Si Bueno Es que Algo que Me gustaría Comentarle a la banda Es que Para los que Han conocido Santos Remedios Es un lugar Súper Súper chido Porque Aunque aquí El buen Eleazar Lo comenta Como que No es No es oficialmente Un espacio Si se ha vuelto Parte De la comunidad O de la contracultura Porque Puedes ver Cosas de rock Puedes ver Cuestiones electrónicas Alternativas Puedes ver Eventos Sobre cuero Sobre fetish Para la comunidad LGBTQ Para la comunidad 420 Era un espacio Pues que Entendía Entendía que Somos diversos Y mientras Respetáramos Sus normas Del espacio Él nos respetaba Mucho Creo que Era chido Porque siempre Vas Y encuentras Algo Algo que No te esperas Encontrar En subterráneos Digo En Santos Remedios Y también En subterráneos Y pues Queda preguntar ¿Qué proyectos Hay por adelante? ¿Cómo la banda Sigue Esto que sigue? Pues Ahora sí que Uno se va Haciendo Viejo Y se va Volviendo Necio Entonces estoy Con la necesidad De continuar Con el lugar A lo mejor Con otro nombre Pero igual Lo mismo Buscando Ese espacio Donde Puede haber Una galería Donde pueda haber Una Un salón Para cine Hacíamos El cine El Witt Cinema Hacíamos Curábamos Las películas Con Con Vero Y con Jordi Y Me gustó Mucho Esa etapa Porque llegaba Mucho Mucho Público Joven ¿No? Poníamos Películas Así Raras Ahí ves Que Yo les decía Oye Yo recomendaba Una película Ayer Que decían Los chavos No Dicen que No lo entendieron Pero les gustó Pues sí ¿No? Este Eso es lo que estoy Buscando Un lugar Donde Pueda haber Todo esto Conciertos Música DJ Este Pues diversidad De música ¿No? Una vez también me dijeron Que me estaba yo Clavando con Con el post-punk Pero no O sea También no No era un lugar Que se había convertido Para Solamente para La escena post-punk Sino es Un lugar diverso Con diversidad Con diversidad O sea que Todo Todos los géneros Mientras sean honestos Son Bienvenidos Este Y también Toda la banda O sea No necesariamente Tienen que ser Rockeros Porque también Hemos hecho Eventos Con Con House MX Y con Hydra Studio Que hacen hip hop Y este Y en los cuales También O sea Ambos Estudios Nos apoyamos Y Y tú ves O sea Eso es lo que te decía Tú ves A la banda Que busca Esos sitios Para poder Proyectarse Para Para poder Experimentar Y bueno Yo creo que Pues los tenemos Que hacer Para que todo esto Subsista Porque Pues esto no muere Aquí estamos Pues da tu teléfono Por si alguien Tiene algún espacio Algún contacto Pues Realmente Solamente contesto Por Por el Instagram Y por Este Por Facebook Me consta Tardo Tardo Pero sí contesto Disculpenme Soy medio tardado Como una tortuga Una tortuga ninja Este Pero Pues sí Este Hay veces Que no contesto Pronto Porque también Ya hay una agenda Y este Pero Crealo Que si los leo Y Cuando puedo Mandarles un mensaje Para decirles ¿Sabes qué? Te propongo esto Pues ahí estamos Si ustedes quieren Seguir escribiendo Y preguntando Cómo va este asunto Que esperemos Que se resuelva pronto Sí Que colabore Para ver si Sabes de algún lugar Pero los espacios Están abiertos Los espacios Están abiertos Pues muchas gracias Trabajar 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 Trabajar